Con el apoyo del Centro Cultural de la República, el Cabildo, y la participación del Presidente del Congreso Nacional, Senador de la Nación Silvio Ovelar, se realizó la Maratón Internacional de Asunción 2023. Si bien creo que la vida sana nos ayuda enormemente a cualquier ser humano correr, caminar, yo trato de incentivar siempre porque nos da mayor vitalidad, mayor energía y se mira de una manera diferente. Gracias por ver el video. ¡Gracias!